Hola, estimados amigos del Fondo Socioambiental y Derecho Ambiente y Recursos Naturales, hermanos y hermanas, líderes y lideresas de los pueblos indígenas. Mi nombre es Brigida Arias, soy coordinadora general del Taller de Derecho Ambiental José Antonio Bonifaz Moreno, un espacio académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y el día de hoy quería contarles mi experiencia cuando participé en el curso de fortalecimiento de capacidades de defensores ambientales y protectores territoriales indígenas en el Perú. Este curso ha sido bastante grato puesto que hemos conocido a grandes líderes y lideresas de los pueblos indígenas, quienes han fortalecido nuestros saberes previos con sus conocimientos ancestrales y su experiencia. A la vez, hemos podido saber de sus problemáticas narradas en primera persona y de la ausencia del Estado para resolver los mismos. Así que los invitamos a participar de la próxima edición del curso a desarrollarse en el 2023. ¡Los y las esperamos!